Música Hola amigos del canal random, aquí estamos de nuevo con otra película más Con motivo de haber llegado a los 300.000 suscriptores Y como votasteis en comunidad, hoy hablaremos de... 300 Así de originales somos, dentro vídeo Comenzamos con una pequeña introducción sobre los espartanos desde su nacimiento hasta que por fin se hacen guerreros Parece que si el niño tiene alguna enfermedad, algún tipo de problema o deformidad, los matan Así que más les vale no nacer feos Pobre Pini, que poco hubiera durado en Esparta El anciano analiza al bebé tomando su cabeza con una mano Pero al cambio de plano tiene a un muñeco y la mano bajo su espalda Cambiamos el plano y vemos de nuevo al bebé con la mano en la cabeza En este particular adiestramiento donde en lugar de niños obtienen espartanos musculosos, el pequeño correrá múltiples peligros Claro, no hay nada más peligroso que enfrentarse a un lobo CGI mientras tu lanza cambia de lugar en cada plano El niño creció y ahora ya es rey de Esparta, donde aparece un emisario persa que reclama una ofrenda de agua y tierra a Leónidas Al vende alfombras este parece que le gustan los juegos del Zelda Y ya no hablemos de las lentillas azules del Aliexpress que me lleva Algo que siempre me he preguntado es ¿Por qué se pone al filo del pozo? ¿Y por qué usar dobles en esta escena? ¿Tan difícil era que le hicieran los actores originales? ¿Y este extra que se supone que lo atraviesan y después da una voltereta hacia atrás? ¿Pensaba que había una piscina? ¿Y por qué la sangre digital desaparece al caer al suelo? Leónidas se dirige a hablar con los sacerdotes y tras realizar su ofrenda les habla de su plan Pero aún así necesitan saber qué dice el oráculo Así que vamos a la chavala en uno de tantos cromas que adornan la película En el que además podemos apreciar que el broche cambia de lado constantemente Y no, no hemos puesto la secuencia completa porque se le veían las teticas Y ya sabéis que el señor Youtube eso no lo deja Los sacerdotes le dicen a Leónidas que no vayan a la guerra Pero resulta que están comprados por los persas que les prometen más oro y mujeres Mientras tanto, tras verle las posaderas a Leónidas Vemos que acaricia la espalda de su mujer Pero ¿cómo es posible? Tiene la espalda tapada ¿Y cómo está boca arriba al cambiar el plano? Leónidas no puede llevarse a su ejército para combatir Ya que la ley dice que tiene que cumplir lo que dictaron los sacerdotes Así que se va de paseo con 300 soldados diciendo que es su guardia personal Así que vacila a estos ancianos mientras su trenza cambia de lugar cuando habla con ellos Pero una cosa que me inquieta ¿Cuántos gimnasios han vaciado para conseguir tantos extras? Los espartanos han construido un muro con piedras y cadáveres de persas Para obligarles que vayan por el paso de las termópilas Pero vamos a ver, esta gente tiene un ejército gigantesco ¿De verdad no van a poder con un muro? Encima aparece el gollum de Esparta que conoce un camino por el cual podrían flanquearles Leónidas le dice que no puede aceptar calvos malvados en su ejército Que mejor se vaya a buscar el anillo de Sauron Mientras ocurre esta escena podemos observar que la cicatriz que tiene en el pecho ha cambiado de lugar Comienza el tan esperado combate y los espartanos arrasan acabando con la primera oleada persa Aquí tendremos un empacho del uso de cámara lenta que tanto le gusta a nuestro amigo Snyder Sangre digital que no mancha y que desaparece antes de caer al suelo Ni cortando piernas veremos un charco de sangre El segundo ataque persa consiste en una lluvia de flechas capaz de tapar la luz del sol Pero tampoco logran nada Así que Leónidas parte las flechas que se quedaron clavadas en su escudo Pero de repente ya no hay ninguna flecha rota en el escudo ¡Magia! Llega el encuentro con Jerjes el cual ofrece a Leónidas ser el caudillo de Grecia Pues como no podía ser de otra forma El malo de la película es un calvo Lo habremos dicho ya lo menos 300 veces En las películas todos los calvos son malos Ni mayordomos ni hostias Los calvos Pero lo peor de esta escena es lo mal que está sincronizada Fijaos donde está Leónidas y donde mira a Jerjes Leónidas, Leónidas, ándate con ojo Que lo mismo este no busca conquistar nada Que lo mismo solo quiere clavarte la bandera ¿Eh? Ten cuidado Tras el desplante que le hizo Leónidas a Jerjes Este decide enviar a su tropa de élite Los inmortales El líder de estos inmortales tiene las uñas destrozadas Pero le hacen una manicura tras cambiar el plano ¡Realismo! Los espartanos están escondidos tras el muro de cadáveres persas Y atacan por sorpresa Tanto rollo con que hay que mantener la formación Y que el escudo ayuda siempre a proteger al espartano de la izquierda Pero se lanzan a lo loco contra las tropas más peligrosas ¡No tiene sentido! Como tampoco lo tiene que la sangre digital salte en grandes cantidades Pero siga desapareciendo Pasa otro día más de batalla donde se van enfrentando a criaturas cada vez más monstruosas y random Aquí tenemos a un rinoceronte al cual animan estos dos tíos Uno de ellos debe ser mago Porque desaparece y vuelve a aparecer en la escena El golum de Esparta muestra el camino oculto a los persas para que puedan rodear a los espartanos Así que Arcadio y sus hombres se van de allí junto a Dilios El cual contará la historia de lo ocurrido Mientras tanto la reina Cersei intenta convencer al consejo de que manden al ejército para ayudar a su esposo Y termina matando a Terón Seguramente porque no le gusta que su túnica cambie de color constantemente Además, cuando muere caen muchas monedas de oro persa ¡Pero vamos a ver! ¿Qué haces con todo ese oro encima? ¿Es que hay tiendas en Esparta donde puedas comprar con monedas persas? ¿No, verdad? ¿Entonces por qué no las has dejado en casa? ¡No tiene sentido! Al final, Leónidas intenta matar a Jerjes pero falla Con lo que mueren todos Pero un año después, 30.000 griegos comandados por 10.000 espartanos Volverán a luchar contra los persas Y Gollum de Esparta intenta llorar pero fracasa Fin ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¿Vengadores? ¡Es! 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 Pues ya está No las hay, de verdad Todo lo que se pueda decir es poco Ahora mismo, vosotros Pensad lo siguiente 300.000 personas No siguen ni al Rayo Vallecano ni al Betis Que son nuestros equipos de fútbol Juntos, o sea Es que me parece Me parece unas cifras tan difíciles De asumir Que no sé cómo daros las gracias a todos Y nada, lo dicho Muchas gracias a todos por estos cuatro años Por estar aquí Los que llevéis un mes, los que llevéis cuatro años Esto es genial Muchas gracias, de verdad Y nada, aquí seguiremos destrozándolo todo Porque es lo que hacemos aquí básicamente Así que nada Nada de ponernos sentimentales y a seguir destrozando cosas Un beso muy fuerte a todos Os quiero Pini no ha podido venir Porque le han confundido con el Gollum de Esparta Y se lo han llevado Y podría ir a buscarle, pero... ¿Para qué? Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y muy importante No olvidéis de darle a la campanita de YouTube Para que os avise de nuevas notificaciones Así nos las gastamos Y si no conocías el canal Suscríbete ahora Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!